Presidente Bukele, su estrategia se le salió de las manos. Yo le quiero decir que reflexione, que pare sus discursos, que pare a sus funcionarios públicos, que pare a sus seguidores y con controle su horda de troles. Y le digo por qué. Porque los salvadoreños no queremos eso. Queremos un discurso de armonía, de paz social, de unión, de cómo sacamos este país adelante, de cómo nos vemos como hermanos, de cómo respetamos el que alguien piense diferente, sin importar su color político. Presidente Bukele, yo le digo que pare su actuar, que pare su estrategia, porque aquí va a encontrar a hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por respetar a aquellos que piensan diferente. No la va a tener fácil. No la va a tener fácil. Porque somos más los mejores y buenos salvadoreños, que no queremos un país donde se siembre división y queremos salir adelante, unidos. Lamentamos profundamente la posición del presidente de la República, cuyo primer tuit fue culpar a otros. Lamentamos la posición del diario del gobierno, que para ese diario no fue noticia lo que pasó. No fue un titular para ese diario lo que pasó. Miren, colegas, hermanos salvadoreños, ¿cómo manipulan la información? Para el noticiero del gobierno, este hecho no fue noticia. No lo dieron a conocer. El pueblo salvadoreño debe ser crítico y capaz de analizar estos hechos. Porque estos hechos están directamente vinculados al estamento político del poder político del Estado. Aquí no hay que mentirnos. Y hago un llamado a todos los colegas que estamos en la contienda, a que puedan llevar el mensaje a todos sus candidatos y candidatas, tanto en alcaldías como para la Asamblea Legislativa. Y a sus estructuras partidarias para que podamos finalizar este proceso electoral en paz. Dando ejemplo de tolerancia, dando ejemplo de comprensión y de respeto a la pluralidad democrática que nos dejaron los acuerdos de paz.